Hay personas que le dicen a uno cuando uno hace alguna observación sobre lo que viene haciendo Juan Guaidó y sus asesores, le dice métete con Maduro, no te metas con Juan Guaidó, por el amor de Cristo, yo estoy con la oposición y la oposición es hacerle oposición a todo aquello que sostenga el régimen, o es que acaso ustedes han visto alguna acción exitosa en este año y medio que lleva Juan Guaidó al frente de la Asamblea Nacional y por ende presidente encargado de la República, es un presidente encargado interino, o sea por decir algo, porque quien manda aquí es la tiranía, vamos a estar claros, así que no se incomoden mientras Juan Guaidó mantenga esa línea de conducta que es cohabitar, no meterse con Maduro o decir cosas, lugares comunes en contra de la tiranía y no hacer lo que verdaderamente tiene que hacer, seguirá recibiendo críticas mías, al menos mías, no estoy diciendo que soy el dueño de la verdad ni nada de esas cosas, puedo estar equivocado, pero lo que a la vista no necesita anteojos, Juan Guaidó viene haciendo comparsa con las directrices del tirano, ustedes miran, pero tienen al tío preso, tienen al jefe del gabinete preso, bueno, se metió político y por ahí lo tienen chantajeado, si él no resiste el chantaje, que se vaya de la presidencia de la República y punto, y que asuma otro, si es que tiene que asumir otro, mire, ya no me cansaré de decírselo, aquí esto es un pranato, Venezuela es un pranato, aquí es impredecible decirle cuánto tiempo le queda a Nicolás Maduro en el poder, es impredecible, como es impredecible, mejor dicho, decir cuánto tiempo le queda a la tiranía en el poder, porque quizás Nicolás Maduro lo quiten, pero como en los penales, en las cárceles, quitan a un pran y lo sucede otro pran, es decir, en este medio de crisis que vivimos en Venezuela, lo que hay que barajear, todo, hay que sacudir a Venezuela, todas las instituciones, todas, ok, inclusive la Asamblea Nacional, porque no se le ha ocurrido, o si se le ha ocurrido, pero ojo, para su garganta, pedir la invocación del TIAR, y cuando yo digo invocación del TIAR no es discutir el TIAR nada más, no, 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 es invocar el artículo 8 del TIAR, solicitar a los aliados internacionales que se constituyen una coalición militar internacional, ¿para qué? Bueno, para tener nosotros, los sectores democráticos, una fuerza armada que nos defienda, porque la tiranía tiene su fuerza armada, y sus ejércitos irregulares, llámense fundamentalistas, llámense invasores, China, Rusia, y cualquier otro de esos países que están por aquí, ¿qué podemos hacer nosotros? Tenemos que limpiar todo esto, eso sí, bajo un tratado, un convenio, unas normas que se den a conocer por todos los ciudadanos venezolanos, y en el mundo entero necesitamos una coalición militar internacional, ¿para qué? para restituir o imponer el orden en Venezuela, no el orden de los pranes, que si el de Petare, que si el tren de Aragua, que si fulanito de tal, que si el gusano, no, 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 algo serio, ¿vale? Algo serio. La institución está corrompida, en las policías, tanto el alto jerarca como el policía rolito, hay corrupción, no todos, estamos claros, no todos, hay pobres personas que son nobles a su institución, lo mismo con la Fuerza Armada, no todos están corruptos, yo creo que la minoría es la que está corrupta, pero son los que mandan los cuadros altos, que ya están asqueadas, y yo creo que esos cuadros medios son los que, a la hora de reinstitucionalizar a Venezuela, son los que van a asumir el cargo. Pues lo que les quiero decir, amigos míos, suscribir un convenio, elaborar un convenio de transición, eso es lo primero que tenemos que hacer. ¿Quiénes integran la Junta de Gobierno? ¿Quiénes serán? Bueno, se discutirá quiénes serán, pero no importa quiénes serán, sino lo que harán. Por supuesto, en esa Junta de Gobierno no pueden estar quienes han destruido a Venezuela, los ladrones ni los capos pueden estar, los traficantes no pueden estar, los asesinos no pueden estar. Ahí tienen que estar gente honorable o al menos reconocidas, pero indistintamente los nombres de las personas. Ellos lo que tienen que hacer es cumplir con lo que esté establecido en ese convenio. ¿Qué debe estar establecido en ese convenio? Durante los primeros meses se harán tal cosa, se abrirá el capital privado, contaremos con Estados Unidos, con Colombia, con Brasil, con X potencia, para invertir, otorgar en licitaciones públicas concesiones, desde luego aquellos países que se constituyen en coalición militar internacional, petrolera, minera, la eléctrica, la de telefonía, tantas cosas que podemos ofrecer, la del agua, la hidrológica, eso se puede ofrecer en concesión, donde nos corresponda a los venezolanos parte del producto de esas concesiones, y por supuesto quienes asuman la concesión tengan su ganancia, o es que no creemos en el libre mercado. Eso es lo que tenemos que hacer, nombrar un verdadero Tribunal Supremo de Justicia, un verdadero Fiscal General de la República, un verdadero contralor que controle, porque que mantequilla, aquí tanto los del régimen como los del interino, hacen y deshacen con los recursos lo que le provoque sin ningún control, que ha hecho la Asamblea Nacional, el año pasado, aprobar 70 millones de dólares o más, para pagar los intereses de una deuda, que ellos mismos, dos años antes, había declarado ilegal, que mantequilla, esos 70 millones, no, para no perder círculos, para no perder círculos, ¿qué es eso? Después dijeron, no, no se vuelve a hacer más nada con eso de decir. Luego, hace poco, aprobaron un fondo de litigios, para pagar los litigios pendientes de la República, para recuperar 20 millones de dólares más. Hoy, supuestamente van a aprobar, si se reúne hoy jueves la Asamblea Nacional, otro crédito más, para no sé qué otra cosa. Es decir, pura plata, pues. Y mientras los otros otorgan concesiones, que sea Rusia, Irán, a esto, miren, ningún, ustedes dirán, bueno, entonces, ¿cómo quedamos con esas potencias, en las cuales, el gobierno, o el régimen, le han otorgado concesiones? Esas concesiones no sirven para nada, porque no han tenido la autorización, de la Asamblea Nacional. Entonces, involucrar, a estos países, para recuperar, la institucionalidad. Ey, y mientras estamos en transición, aquí deben estar bases militares, de esos países, llámese Estados Unidos, vamos, Colombia y Brasil, para garantizar la paz. Cuando esto se reinstitucionalice, llamar a elecciones libres. Ahí están los Estados Unidos, en el Caribe, pudiéramos decir, esperando a ver qué es lo que va a ocurrir aquí. Aquí lo que tenemos es que provocar, que ocurra algo. Estados Unidos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!